Aquí estamos en otro vídeo recorrido en su canal y bandeando por el mundo con su servidor Iván Enrique Rodríguez Jabalera. Estamos a punto de ingresar a un lugar muy bonito aquí en Chihuahua capital. Este lugar se llama Distrito 1 y miren no les quiero hablar mucho pero quiero que vean por sus propios ojos de este lugar comercial Distrito 1 o D1. En verdad que yo me quedé maravillado con este sitio que quise hacer un recorrido y se los voy a mostrar a continuación. Esto es una comercial en donde aquí vas a encontrar muchísimas cosas desde cines, hoteles, pueden ver miren para empezar estos paisajes. Hay algunos barecitos al aire libre, hay algunas tiendas exclusivas de ropa, algunos hoteles de cadenas conocidas, así como también cines, pero miren vamos a dar un recorrido nada más para que vean el ambiente que se vive en esta zona. Para empezar sus áreas verdes me recuerdan un poquito a lo que es Cancún Quintana Roo, pero aquí está concentrado verdad en este sitio que se llama Distrito 1. Tenemos desde una licorería en la central, vean estos bonitos andadores, áreas verdes, unos arbolitos, un área muy limpia para salir a caminar. Está como para venir a hospedarse un fin de semana completito desde un mirador de alguno de los hoteles, bajarse la nochecita a un antro, a algún restaurancito, a cenar, a desayunar, miren como las personas que están acá al lado consumiendo sus alimentos, inclusive como lo hemos dicho un barecito, aquí miren estas personas que entraron, me imagino igual que yo verdad, nada más a darse un volteón, pero a derecho miren hay unas escaleras donde usted puede tranquilamente bajarse y caminar. Yo le voy a dar a la derecha, quiero dar un recorrido completo de lo que es un poquito del Distrito 1. Obviamente este lugar es muy grande, pero yo les voy a traer un recorrido así breve para ver si se les antoja de recorrerlo. Miren esos pasos peatonales con esas escaleras que bonitas, vamos a llegar hasta el final a ver allá que hay. Me está llamando la atención este lugar. Vamos a ver aquí a la derecha, miren, pues se ve todo muy tranquilo, muy bonito, un cielito despejado, una vista increíble, el clima está perfecto con esta sombrita. No sé qué tan permisivos sean aquí con el agua, pero alguna fuentecita, alguna fuente de agua estuviera muy bien si la pusieran por alguna de estas regiones para escuchar un poquito el sonido o el ruido del agua. Pero aquí regresamos al recorrido, vean estos edificios como se ven bonitos, acá a la derecha hay un tipo de construcción que esperemos a ver si le inauguran este año para ver qué es. Aquí pueden encontrar hoteles desde 2.500, 3.000 pesos hasta 1.250. A mí me gusta uno que es muy económico que es el Siri Express, incluye desayuno y la verdad es muy económico, puede haber mejores si los hay, pero ya a otros precios. Realmente a veces uno de los hoteles únicamente va a dormir, pocas veces va a vivir la experiencia completa de un hotel, es dormir y desayuno. Y tocando este tema, pues sinceramente yo creo, a mi parecer, que este es un lugar que vale la pena llegar y visitar, porque 1. Es la capital del estado más grande de Chihuahua, 2. Que creo muy importante, este distrito es un lugar muy bonito y que sin duda alguna te la vas a pasar increíble. Y 3. Pues dénse la oportunidad, miren, vean el Smart Fit por un lado, hay tiendas de ropa buenas, aquí puedes encontrar muchísimas cosas que estoy seguro que a lo mejor en otro lugar no encuentras, sobre todo las experiencias que crean me vale la pena vivir y más que están en este mismo estado que es Chihuahua. Y Chihuahua pues pueden ustedes ver uno de mis otros videos, que ahorita les voy a presentar otro, tiene muchísimas cosas muy muy increíbles y muy bonitas, que es catalogada como la ciudad de las montañas. En otros lugares podrán tener muchos atractivos, pero aquí en Chihuahua nuestro atractivo son las montañas. Pensaban también que no era capaz de tener edificios bonitos, pero chequen nada más esta arquitectónica, cómo está bonito, verdad, para que pase a la historia o pase a formar parte de la historia de este bonito estado, de esta capital que es Chihuahua. Si el video te gustó, gracias por darte una vueltita para acá, si te gustó, regáranos ahí un likecito y con mucho gusto estaremos poniendo más videos como estos.